El debate sobre la legalización del aborto seguro y gratuito en la Argentina despertó un sinfín de posturas, debates y análisis. 4. Pañuelos verdes 54. Cuando tenía 16 años, hay algo que me hace ruido. Van a escrachar a una persona que la justicia no determinó si es culpable. 5. Me parece importantísimo que primero esté la denuncia y que la justicia resuelva, porque escrachar a alguien que no sabemos si es o no culpable. Es lo único que me hace ruido, había expresado Granata. Luego, ante las repercusiones, la periodista hizo un extenso descargo en Twitter, año 2003. 6. Cuento que me acosté con un hombre porque me gustaba, porque la pasé bien, porque era adulta y libre. Y lo hice en forma responsable, todas las mujeres me acusaron y me señalaban de prostituta. 7. Y fui discriminada y humillada por eso, fue una de sus publicaciones. En medio de la larga lista de respuesta, Jimena Varón, 31, criticó fuertemente la ideología de Amalia, chapó al P. 8. A Roby, yo me tiraba de paloma también. Después la empezaste a pifiar, bancando una ley que deja morir a las mujeres y cuestionando violadores mientras bardeas al feminismo. 9. Cuando nosotras solo estamos ocupadas en apoyar a mujeres que, por ejemplo, fueron violadas de niñas. 10. Año 2003. Cuento que me acosté con un hombre. 10. Me gustaba P. Q. La pasé bien. P. Q. Era adulta y libre y lo hice en forma responsable. 11. Todas las mujeres me acusaron y me señalaban de trola, gato, puta, prostituta y fui discriminada y humillada por eso. 11. Índice hacia abajo. Color de piel 3. Amalia Granata. Corazón azul. Tristeza. Corazón azul. Tristeza. Arroba a Meli Granata. 12. De diciembre. De 2018. Chapó al PT a Roby Manos haciendo palmas. Color de piel 3. Yo me tiraba de paloma TMB. Después la empezaste a pifiar, bancando una ley. Q. Deja morir a las mujeres y cuestionando violadores mientras bardeas al feminismo. Cuando nosotras solo estamos ocupadas en apoyar a mujeres. Q. Por ejemplo, fueron violadas de niñas. H. T. T. P. S. 2. Barra barra T. C. O. Barra G1 P. M. H. X. Laog. Jimena Barón. Arroba Barón Jimena. 13 de diciembre de 2018.